a partir del versículo 86 dice son los que no reciben de su plenitud en el mundo eterno sino del santo espíritu por medio de la administración de lo terrestre entonces aquí hermano baradejo mientras los de la celestial tienen la plenitud del padre los de la el reino terrestre reciben del hijo estos ni del hijo ni del padre sino del espíritu santo y de y de parte de los terrestres entonces fíjate los celestiales van a administrar a los terrestres y los terrestres van a administrar a los terrestres fíjate o sea que van a estar los terrestres y van a tener ahí ciertas ocupaciones relacionadas con porque ahí dice dice son los que no reciben de la plenitud en el mundo eterno sino del santo espíritu por medio de la administración de lo terrestre ajá entonces si van a tener su chamba y luego dice lo terrestre por la administración de lo celestial ok y y en qué consistirá esta administración de lo terrestre es decir si todo conocimiento pues ya va a estar dado ya lo habrías rechazado recibido o sea en qué podría consistir esta administración qué misericordia la divina no te van a decir mira tu familia está bien tu hijo si se exaltó está en la presencia del padre cómo sentiría yo como padre que estando en lo terrestre o tal vez en lo terrestre me ministraran y me trajeran información de eso sería como agua en mi en mi sedienta posición no ya qué bueno que mi hijo lo logró no o qué bueno que algunos de mis parientes lo hicieron pero hay una referencia en el versículo 87 qué tal que lo vemos sí dice y lo terrestre por la administración de lo celestial dice ese versículo lo pongo en pantalla dice el 87 lo que acabo de leer y le doy clic a la referencia que nos lleva a obtiene convenio 138 37 y dice lo siguiente para que llevasen el mensaje de la redención a todos los muertos a quienes él no podía ir personalmente por motivo de la rebelión y transgresión de ellos para que estos también escucharan sus palabras por medio del ministerio de sus siervos te dirás o sea aquí básicamente está esta es la revelación que que habla sobre el mundo de los espíritus no y aquí establece el modelo de que el hijo no fue a los que se revelaron y transgredieron sino que lo hace por medio de los siervos no y ese mismo modelo y ese mismo modelo se va también ya a las glorias definidas es el mismo modelo ahora entonces aquí este antes hemos mencionado esta parte no de que a ver entonces la gloria celeste los de la gloria celestial ministran a los de la gloria terrestre gracias pero los de la gloria celestial ya no bajan entonces no a los reinos terrestres no ya no entonces aquí ya hay una separación entre digamos si tú este estás heredando la gloria celestial y algún familiar cercano y querido tuyo está en una gloria terrestre aquí ya hay una separación eterna ya no ya no hay un contacto es decir estos de la gloria terrestre del este me dice que ya no pueden soportar ni la luz ni la gloria de los de la gloria celestial así es van a saber van a recibir información administración a través de lo terrestre te fijas esto es muy revelador chaval es muy interesante porque nos muestra cómo son las y y nos motiva a alcanzar lo que tenemos que alcanzar y avisarle a nuestros seres queridos hay que avisarles de esto hay que revisarlo con ellos verdad y de alguna manera explicarles todo lo que está por llegar y es el momento de hacerlo porque es ahora o nunca 2023 es el año hermanos bien entonces este pues esto es similar hermano alvaradejo porque el reino teleste es más o menos una condición o bueno más bien es una condición de acuerdo con lo que vemos en el templo en condiciones a las de este exactamente aunque sobrepuja todo entendimiento dice dice cuando expulsan a dan y eva dicen bueno pasan al al a la parte celestial no van al mundo celestial entonces este adán y eva quienes estaban en la presencia del padre ya no tienen esa comunicación directa con él y ya no pueden soportar su presencia por eso vemos ahí en moisés que que es transfigurado no entonces por eso un un uno con condiciones similares a las nuestras un ser en condiciones similares a las nuestras no puede soportar a alguien de la gloria celestial a menos que su cuerpo sufra una transformación y en las condiciones futuras los de la gloria teleste no podrán cambiar esta esta constitución física para recibir a los de la gloria celestial es lo que estoy viendo ahora no te fijas y es muy bonito porque con como 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 dice un amigo común dice el que avisa no es traidor está muy interesante esta parte no entonces este por eso cobra relevancia lo que usted dice no bueno avisemos no porque es una despedida es una sí abracen los amenles díganles a lo mejor no quieren nada pero no importa cuando lo recuerden será un bálsamo para ellos ahora vamos a ver el versículo 88 hermano alvaradejo y ver qué tanto a ver qué impacto tienen lo que estamos diciendo mire vamos a leerlo dice y también y lo de la celestial también lo recibe por la administración de ángeles que son designados para administrar por ellos o sea que son nombrados para ser sus espíritus ministrantes porque serán herederos de salvación qué significa esto que alcanza a ver usted pues es el modelo que se genera desde la parte que estamos viviendo ahora como bien lo mencionaste que para dios todo está presente y desde la caída hasta el mundo de los espíritus hasta las glorias y grados de asignación eternamente o sea este mismo modelo es se aplica para la cuestión de los grados de gloria no ok pero cuando dice que es que los de la celestial van a recibir ministración de ángeles estos ángeles que 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 grado tienen que grado de gloria tienen mira hay sabiduría en todo esto me llama la atención este ya es una suposición mía voy a bloquear un poco este fíjense cómo está constituido la gloria celestial tiene la exaltación no luego tiene un un nivel y luego tiene otro nivel después debajito de la exaltación están estos dos niveles que son ángeles ministrantes no y se me hace que los del nivel que está abajo de lo de la exaltación son los que ministrarán a los terrestres y los que están hasta abajo son los que ministrarán a los celestiales también porque son ángeles ministrantes perfectamente definidos pero eso realmente pues es algo sólo informativo porque no queremos estar ahí verdad ok entiendo no no queremos estar ahí pero sí todos tenemos esa inquietud no la mantenemos y la entiendo para no llegar ahí si después de saberlo no seguimos la senda de los convenios hermanitos que pues como dijo el nuestro amigo el que avisa no es traidor esto es un aviso no muy bien entonces pues ahí está o sea a mí me resulta interesante porque si bien es verdad que el la propia revelación menciona que los de la gloria celestial van a recibir la ministración por parte de la gloria terrestre también es cierto que en el versículo 88 deja ver que estos ángeles pueden también ministrar a los de la teleste gracias estos ángeles entiendo yo que son seres glorificados con una gloria celestial que si son de los que son exaltados me deja me hace creer que no porque los llama como ángeles ángeles me hace creer que son uno de los de la gloria celestial pero en el en el segundo o en el primer nivel no pero no en el tercero y más alto me hace creer eso al menos la redacción del versículo pero entonces si me deja ver que en cierta forma si habrá ángeles celestializados en la teleste que podrán estar ahí además de la administración de lo terrestre así es correcto es claro y eso pues lo iremos viendo a medida que vayan sucediendo las cosas porque el reino celestial es un gran orímito por medio del cual se verán los reinos superiores y los inferiores obviamente así que viendo esto estamos frente a un evento maravilloso tanto que se ha revelado no no es maravilloso que esté escrito en un libro que todo mundo puede adquirir claro es maravilloso cuántos cuántos libros de mormón estarán tirados en la basura cuántos triples estarán botados en algún librero por ahí entonces es tiempo de desempolvarlos es tiempo de sacarlos porque aquí está la verdad fíjense la sección 76 maravillosa revelación con qué propósito pues de no pisar la bomba ya sabemos que está ahí ya la vimos no la pisemos no entonces ahí en esto el 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 profeta recibió una revelación para beneficio de todos los los que la podemos ver y recibir no 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 no